Pitágoras era un hijo de puta Y fin Perfecto, me ha quedado un guion de puta madre Vale, ahora solo tengo que ver con quien grabo Álvaro, ¿qué tal? Oye, ¿tú podrías quedar hoy para grabar un sketch? No te oigo, que estoy en un túnel Ya, oye, ¿y esa música? ¡Cierto! ¿Qué cabrón? Ah, que no puedes Vale, vale, pues nada, venga, hasta luego ¿Qué has quedado con tus padres, no? Vale, vale, venga, pues nada, venga Oye, que nosotros podemos ayudarte si quieres, ¿eh? ¿Hola? Pero vamos a ver, ¿tú crees que si hubiera alguien dispuesto a robar tu casa te contestaría? En serio, tengo a mi perro y es muy violento Joder, vamos a ver, ¿quieres parar ya, por favor? En serio, sal de donde estés, voy a llamar a la policía Oh, no, por favor, no llames Vamos a ver, que estoy en tu cabeza ¿Qué? ¿Quieres que te ayude a grabar o no? Es un gilipoche Es un gilipoche que decide a nuestro portador ¡Esta no vale para nada! ¡No me digan los sistemas de general! ¡No tenemos que elegir! ¡Vamos a hacerse de aquí, eh! ¡CALLADOS YO! ¡Hola! 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 ¡No, tranquilo, tranquilo! ¿Pero qué, qué, quién? ¿Qué, quién, cómo, por qué? ¿Quieres callarte ya, por Dios? ¿Eres yo? Bueno, a ver, no soy exactamente tú Eres igual que yo Me ves como tú porque yo en realidad no tengo una imagen propia Entonces, de la única forma que me puedes ver es como si fueras tú Joder, no entiendo nada ¡Socorro! ¡Socorro! Por mucho que grites, no te va a escuchar nadie En serio, dime cómo cojones he llegado hasta aquí ¿Cómo he viajado hasta aquí? Técnicamente no has viajado ¿Qué? Vale, lo que es tu cuerpo sigue tal y como estaba Justo en el momento que, como tú dices, has viajado hasta aquí Pero en realidad, lo que es tu mente está en nuestro universo ¿Pero qué cojones? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Has visto Origen? ¿El origen de qué? ¿Origen, coño? ¿La película? ¿La de Leonardo DiCaprio? ¿Christopher Nolan? Sí, ¿qué pasa? Sabes que cuando entran en un sueño, su mente está dentro de ese sueño Pero su cuerpo está en la vida real durmiendo Por lo tanto, lo que es su mente está dentro del sueño de la persona que está soñando Pero en realidad, no Tío, te explicas como el culo Vamos a ver, ¿Stranger Things? Sí Pues el otro lado Vale Vale ¿Lo entiendes ahora? Vale Claramente me ha dado un derrame en el cerebro Estoy muerto Estoy muerto, sí No, si ya lo decía mi padre Un día te vas a quedar tonto, hijo mío Y razón, no le faltaba al hombre Tío, te dije que este no valía para nada Tío, está asustado, es normal No, lo que pasa es que es tonto Tanto jugar a la play, tanto tal Pues al final, pues es lo que tiene que pasar Que estoy muerto Cállate Oye, ¿estás bien? Que si estoy bien, estoy muerto Y dale que no, estás muerto Oye, de verdad, déjalo Buscamos a otro ¿Y este quién es ahora? Soy la muerte A ver, que te calles Él es uno como yo y también lo ves como tú Vale, a ver, ¿cómo puedo saber que no estoy muerto? Joder Oh, Chloe Estoy vivo Voy a llamar al doctor porque esto claramente no es sano O sea... ¡Doctor! ¿Pero qué? ¿Me crees ahora? Vale, a ver Supongamos Supongamos que no me he vuelto loco ¿Qué hacemos aquí? Pues mira, nosotros somos una raza omnipresente, ¿vale? Nos llamamos los omnipres Y realmente nos hemos cansado de estar en este universo Y por eso te hemos elegido a ti para adjuntarnos en tu vida O sea, que sois como una especie de dioses Bueno, algo así Vale, ¿y por qué a mí? Eso mismo me llevo preguntando yo semanas ¿Semanas? Pues a ver, la verdad es que nos mola bastante tu rollo, ¿vale? Y como creemos que podemos serte de gran ayuda Precisamente hoy no tenías con quién grabar Y nosotros estamos hartos de estar en este lado del universo Hemos dicho, oye, vamos a adjuntarnos a esta persona Para ser tus actores Vale, 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 vale Muy bien Eh... Bueno, pues ¿qué podéis hacer por mí? No sé, a ver, pide algo Pues... Pues mira, me gustaría estar en la playa ¡Qué tontería! Esto es la hostia Pues esto es lo fácil Vale, vale, pero a ver Según tú, estamos en mi cabeza O en tu universo O vete tú a saber dónde Esto no me sirve en la vida real Ahí está la cosa Si nos adjuntamos Mis poderes pasarían a estar contigo En lo que tú llamas la vida real ¿Entonces qué? ¿Nos adjuntamos? Oye, de verdad Este es el adecuado Que sí, joder Que yo soy el líder del grupo Yo tomo las decisiones Así que déjame en paz Oye, ¿cuántos sois? Pues la verdad es que somos los que quieras que seamos Yo soy el original Digamos que yo soy el que manda sobre ellos No pueden revelarse ni nada Porque soy el líder Yo los he creado Pero tienen personalidad propia Por lo que puedes ver Por eso me discuten las 24 horas del día Entiendo Vale, entonces Si nos adjuntamos ¿Qué pasa? Pues básicamente pasarías a tener mi don Viajar a cualquier lugar Hacer aparecer cualquier cosa Y multiplicar los omnipres que tú desees Vale Venga, pues vamos a adjuntarnos ¡Perfecto! Pues ya está ¿Ya está? No ha pasado nada No, pues sí ¿Qué esperabas? ¿Un ritual satánico o qué? Coño, pues no sé Las películas se flipan un montón Suelen haber nubes Y tengo que beber una bebida Y empiezo a ver cosas Y no sé Bueno, en las pelis tienen un presupuesto de la hostia Vale, entonces ¿cómo funciona esto? ¿Pido y ya está? Tal cual ¡Ay, coño! ¡Hostia! ¿Pero qué cojones? Lo siento, tío Pensaba que no tendría balas Hombre, pues si tiene balas Es porque le has pedido con balas Joder, tío Lo siento Más lo siento yo ¿Por qué? Porque desgraciadamente Eres nuestro líder No me jodas ¡Yija!